El nuevo Bar de Lili te espera para la ronda de vinos y cañas todos los días de la semana. Te ofrecemos unas tapas y pinchos variados. Paella los sábados y domingos San Faina. Y a diario prueba nuestros callos, oreja, tortillas caseras, la reca en saladilla rusa, el bacalao y la jeta. Nuestras especialidades en sartén son huevos rotos y patatas o jamón chorizo, gambas y un largo etcétera de productos. Las ricas raciones, los platos combinados o las tablas de carne y pescado para dos personas. Y recuerda probar nuestros montaditos o tostas y bocadillos de plancha y sartén. Café Bar de Lili. Carretera de Teresma 108. Teléfono 923 620 233 Salamanca.